Somos un mundo. Uno solo. La tierra no es un basurero. ¿Qué hacemos entonces? Separar la basura es la solución. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Ayudar a reducir la contaminación. Abre la posibilidad de fertilizar suelos. Nos ayuda a reciclar. ¿Y cómo lo hacemos? Separando la basura en residuos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos. Frutas, restos de comidas y verduras. Inorgánicos. Papel y cartón, aluminio, vidrios y plásticos. ¿Húmedos o secos? Húmedos, café, yerba, cáscara de frutas, huevo, etc. Secos, metal, tela, papel, cartón y vidrios. Una sola persona no puede cuidar el medio en que vive. Pero juntos, todos podemos ayudar. Cuidá tu lugar. Hacete cargo. Gracias. 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 Gracias.